Por tercera vez, la justicia rumana prolonga la detención de Andrew Tate 30 días más. Un tribunal de Bucarest ha decidido mantener bajo custodia a este controvertido influencer británico-estadounidense, tristemente famoso por sus opiniones misóginas, mientras continúa la investigación. Junto con su hermano Tristan, Andrew Tate es sospechoso de crimen organizado y trata de personas. Él asegura que es inocente. Los hermanos Tate y otras dos personas fueron detenidos el 29 de diciembre en una redada contra el crimen organizado.